Hola chicos, chicas de Quinto, ¿cómo andan? Espero que estén bien, les traigo las actividades de la semana 24 Bueno, en esta ocasión, como les había dicho los que estuvieron en el Zoom de la semana pasada tienen un cuadro para comparar los tres cuentos leídos rojo, verde y blanco se les pide información, personajes principales, acá ponen los de rojo, acá los de verde y acá los de blanco y así van completando cada una de las cuestiones que se les pide de los cuentos para luego obtener el cuadro completo de la comparación después en práctica del lenguaje, es otro tema que hablamos en el Zoom, el tema de la biografía nos faltaba averiguar de la autora Liliana Bodoc un poco de su historia porque la estamos siguiendo, ya leímos varios cuentos pero no sabemos mucho sobre ella en la página de la biblioteca hay un enlace que los lleva a una página de biografía sobre Bodoc sino también yo les de acá dos links que son distintas páginas que tienen también información sobre la autora o también ustedes pueden buscar en otro lado en internet o en libros lo que tienen que completar, una vez que busquen en esas páginas es el nombre, la fecha y lugar de nacimiento, de qué trabaja, de qué trabajó, lugares donde estudió si hay algún dato de la familia, si tuvo hijos y alguna de sus obras, cuáles fueron, o sea, qué cuentos hizo, qué novelas escribió y si con alguna de esas obras que escribió ganó algún premio o algunos premios dejan todos esos datos ahí y ahí completan la ficha con información biográfica del autor en matemática vamos a empezar con un tema que seguramente ya vieron en cuarto grado que es de las fracciones, lo que vamos a empezar a ver es el uso social de las fracciones como se usan en la vida cotidiana, por eso les puse una imagen de un almacén y bueno, con respecto a los precios y las cantidades más que nada tienen que ir respondiendo a las preguntas los precios obviamente que no son precios actuales, son precios como simbólicos cuando en realidad lo que se busca es que ustedes se fijen más en el tema de las fracciones de las cantidades que en situaciones problemáticas de sumas, restas o alguna propiedad después de esas cuestiones hay lo mismo pero con peso también, esto es una balanza, esto se lleva por kilos un kilo, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, cinco kilos acá hay ofertas de diferentes precios y ustedes tienen que responder a estas dos cuestiones después de eso, esto sí es para el Zoom tienen que pensar dos situaciones problemáticas cotidianas que se relacionen con el uso de fracciones las tienen que tener a mano para que me las lean en el Zoom y ver si alguno de los compañeros o compañeras puede resolverlos dos situaciones tienen que poner yo les puse dos ejemplos voy a la heladería, pido un kilo de helado separado en cuartos, ¿cuántos potes me tienen que dar? o sea, tienen que inventar dos situaciones así que les pase a ustedes o a sus familiares en la vida cotidiana que impliquen fracciones o por ejemplo, este que puse también acá que es con cuántas botellas de medio litro de Coca-Cola lleva dos litros bueno, pueden poner con cuestiones de verdulería de panadería de gaseosas cosas que consiguen en almacenes piensen algo que se vincule con las fracciones a nivel en su casa cotidiano cuando vayan a comprar a ustedes o si ustedes no acompañan a comprar a sus familiares a sus familiares y escriben dos situaciones acá para leerlas en el Zoom después de necesidades naturales como ya habíamos pasado por la nutrición y alimentación de casi todos los seres vivos pero ahora nos vamos a enfocar puntualmente en las plantas acá hay una explicación de cómo se nutren se alimentan las plantas y después les dejo para que busquen la definición en diccionario o en internet de estas cuestiones dióxido de carbono savia savia elaborada que es la savia elaborada y que es la clorofila y para que la usan las plantas buscan esa información y la próxima semana con esa información que ustedes me van a enviar vamos a armar otra situación para seguir con el tema este de la nutrición de las plantas y por último en ciencias sociales seguimos con los recursos naturales ahora vamos a ver los bosques nativos algo breve información de los bosques nativos acá les dejo un poco de información y un planiferio donde se ve lo más verde y donde hay bosques nativos y acá tienen las referencias del planiferio con la información después tiene un artículo de la selva amazónica explica un poco qué países la comprenden y cuántas especies de animales hay más que nada y después teniendo en cuenta esta información dice propongo pensar y analizar el incendio en el amazonas en 2019 ¿te acordás que ocurrió? ¿qué pensás sobre ese hecho? si ustedes no se acuerdan yo acá les dejo un link que es una noticia infoal sobre todo lo que ocurrió el año pasado con ese incendio un incendio muy conocido por el daño que causó después les dejo un breve resumen sobre la importancia de los bosques y luego ustedes de ver esta información y de leer la noticia tienen que escribir una lista sobre las consecuencias de un incendio forestal o sea qué es lo que causa que se produzcan los incendios forestales bueno eso es todo lo de esta semana espero que estén bien les dejo un saludo a ustedes y a su familia y nos estamos viendo chau chau